y bueno pues vamos a comenzar esta travesía estamos circulando sobre la primera calle norte-oriente ya a una cuadra del mercado municipal es la primera calle norte-oriente y estamos llegando prácticamente al mercado municipal de las Magalitas Chiapas Buenas tardes ya estamos prácticamente afuera circulando sobre la primera calle norte-oriente acá en el mercado municipal de las Magalitas Chiapas México Dios bendiga grandemente a nuestra gente linda y trabajadora de las Magalitas Chiapas México aquí nuestros hermanos campesinos concentran sus productos para venderlos con los locatarios y ellos los distribuyen hasta los hogares bueno esta es la primera calle norte-oriente entre primera y segunda avenida oriente norte está ubicado el mercado municipal tiene su nombre la verdad no recuerdo si es Juan Sabines el nombre de este mercado ahí nos corrigen en los comentarios ahora vamos a doblar hacia la izquierda para pasar en el centro del corazón precisamente en el corazón de las Magalitas Chiapas México ahí podemos ver la catedral de Santa Margarita y las personas pasando haciendo sus actividades cotidianas esta es la primera avenida oriente norte estamos justo en el palacio municipal Dios bendiga al gobierno de las Margaritas a cada una de las estructuras que trabajan y ojalá ellos pues siempre velen por el bienestar del pueblo saludamos aprovecho saludar a mi amigo presidente electo el médico Vladimir Hernández Álvarez este es el andador Santa Margarita ahí va este recuerdito videográfico para todos aquellos que están fuera de casa y que viven en las Margaritas vean que que bonito es lo bonito las Margaritas Chiapas México vamos a darle paso a las señoras es muy importante tener la educación vial les comparto que estamos llegando frente al templo del divino salvador bueno ya pasamos la iglesia del divino salvador tiene su templo aquí en la primera calle sub poniente ahí vamos entonces ahí queda ahí queda este recuerdito videográfico mi gente linda y trabajadora en México y el mundo les recuerdo el salmo con el cual saludamos hace un momento el salmo 37.5 dice encomienda a Jehová tu camino confía en Él y Él hará bendiciones en el salmo 37.5 dice que